Te invitamos Segunda Feria de Participación Ciudadana De la Villa de Arasco El Sábado 26 de octubre A partir de las 4 de la tarde Sean solidarios Esto es Amor al Arco Conócenos Implícate Arrejúntate Participa Colabora Únete Súmate Colabora con las asociaciones Desde la Asociación Española Contra el Cáncer Le invitamos a participar en la Segunda Feria de Participación Ciudadana Porque pensamos que la participación también es salud La Banda Nibaria va a estar presente en el plan de la feria durante toda la tarde Y en la zona de la actuación a las 7 El canto común que es una actividad intensiva y divertida para que todos quisieran participar en la canción Activa la participación en Arasco ¡Hace visible! ¡Aquí la fiesta la hacemos todas! Lo que haces hoy puede mejorar el mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!